En 1997, después de 100 segundos... En 1997, después de 150 años de historia, en ING decidimos replantearnos nuestra forma de hacer banca para adaptarnos a los nuevos tiempos, reinventarnos, desaparecer, para crear un nuevo sistema moderno y eficaz que ya se entiende por todas partes y que nos ha convertido en un banco... El más grande del mundo. 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 Gracias. 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 Gracias.